¿Cuál se quieren llevar? ¿Ah? ¿Se quieren llevar? ¿A cómo son los hoy de 100? A dos mil pesitos. ¡Ah! ¡Sí, señor! Sí, bueno, ya encontramos a la señorita del Bonaise. Vamos a ver. Encontramos a la señora Lucho, la mamá, guerrera, trabajadora. Grábala ya para que la vean. Hoy, Día de las Madres, vamos a hacer algo muy especial. La idea y lo que queremos hacer es que por cada mamá que nosotros veamos en la calle vendiendo algo, nosotros vamos a hacer un detalle para esa persona. ¿Qué será ese detalle, Tau? No, yo tengo cara de todo, pero es Tau. Así que yo después les digo. Así que ya saben cómo lo hago. Que sean camelladoras o... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira mira mira! ¡Esa es! ¡Bonay! 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 ¡Aquí viene la ganadora! ¡Mira mi vida! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola. ¿Usted es mama? ¿Sí? ¿Y cuánto ha vendido hoy? ¿Medio medio? ¿Y qué hay por ahí para ver? cuántos hijos tiene usted 5 con el buena y mi reina hermosa es más de 10 víctimas rita más para la señora para que se vaya a ganar para los hijos voy a seguir vendiendo mucho más mi amor pila con toda estamos en búsqueda de la mamá camelladora y llegamos aquí el único y vamos a hacer un detalle a cualquier mamá que veamos en cualquier tienda pendientes buscando qué comprar está bueno está rico qué sabores es el que está probando y cuánto vale ese es el que te gusta si se creaba uno de creador me imagino que usted es la mamá o la hermana o la mayor pero es mamá usted verdad bueno vamos a hacer el regalito de la vida de las madres cuando se quieren llevar te quieren llevar cuál te quiere llevar cuál te gustó mi reina dale por ahí qué pasa que hay por ahí conéctate tan esa es ya comiste helado ah voy a dar 40 barras 5 barras para ti y le entrega entonces a la señorita lo que ya quiere pero para ver mi vida yo quiero ver cuál vas a escoger bendiciones bendiciones mi reina oíste bien hey bacán buenas qué más mi reina todo bien oye usted es mamá usted es mamá usted es mamá no tiene atención acá 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 este es el sobrinito que hay por ahí bacano bueno yo te voy a hacer una pregunta fácil si tú la respondes tú vas a donde está ahí el día de las madres va para esa dale para ver dale pues la pregunta fácil bueno vamos a ver dicen a dos mil pesitos a dos mil pesitos a dos mil pesitos a dositos y señores dale las 20 barras feliz de las madres bendiciones que hoy se vayan muy bien bacano mi hermano que estés aquí apoyando a la doña y yo para adelante el Gracias por ver el video.